No te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Larita No, yo te amo Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito Amarte es una necesidad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo Mi hermano es un clon Viernes 21.30 por el 13